Diseño sísmico de vigas de acoplamiento Diseño sísmico de vigas de acoplamiento ¿Qué dice la norma E060? Las vigas de acoplamiento entre placas ¿El ancho del elemento no debe ser menor? A un cuarto del peralte O 25 centímetros Si nuestro peralte es un metro El espesor debe ser 25 centímetros Si el peralte es 80 centímetros El espesor 20 centímetros Pero como dicen no debe ser menor a los 25 centímetros Este requisito puede ser obviado si se demuestra mediante un análisis Que la viga tiene una estabilidad lateral Y resistencia adecuada Entonces hay que seguir esta recomendación Un cuarto del peralte o 25 centímetros Ahora las vigas de acoplamiento Acoplamiento quiere decir que está unida a dos muros A dos muros Puede ser en nuestro caso ¿Cuál sería nuestra viga de acoplamiento? Esta sería nuestra viga de acoplamiento Que acopla a dos muros Pero por qué no resalta esta viga Y tan solo se diseña por flexión Y cortante Es debido a la longitud Como ayer expliqué Todo depende de su longitud Entonces acá indica Las vigas de acoplamiento Con una relación de aspecto Es decir, la esbeltez O su relación de longitud Luz libre entre el peralte Si es mayor o igual que dos Por ejemplo, esta viga Tiene aproximadamente una longitud De 5 metros Pero tiene un peralte De 40 centímetros 40 centímetros Entonces 5 5 metros Entre 40 centímetros Pues es bastante 12.5 12.5 es mucho mayor Que dos Por lo tanto Esas vigas O ese tipo de vigas Se van a diseñar Como si fuera Una viga de concreto armado Como Un diseño sísmico de una viga A ver Más o menos Para explicar un poquito mejor Nosotros tenemos Vamos a tener el caso De dos muros Un muro Y dos muros Entonces Como ya les indiqué El peralte de la viga Si es pequeño Si este peralte es pequeño En relación a su longitud El peralte Este de acá Este peralte H L Este es L Digamos L Y peralte Entonces si L Entre H Es mayor O igual que dos Es una viga Por flexión Y al ser una viga Por flexión O sea Se diseña Mediante la teoría De Bernoulli O mediante lo que hemos Aprendido En concreto armado En el diseño sísmico De vigas Entonces el comportamiento De nuestros muros Van a ser A flexión Su diagrama De momentos Flectores Aproximadamente Será algo así Algo así Digamos Ese sería Su diagrama De momentos Flectores De nuestros Muros Pero muchas Veces Diagrama De momentos Flectores Pero muchas Veces Este momento En la base Es tan grande Que nosotros Que el suelo No es capaz De resistirlo Las presiones Debido A ese momento Un poco Metiéndonos En el suelo Sabemos Sabemos Nosotros Que El esfuerzo En el suelo Va a ser igual A la carga axial Dividido Entre El área ¿No? De la zapata Más Menos El momento Este momento De acá Por C Donde C Es Digamos La mitad De esta Longitud Dividido Entre Su momento De Inercia ¿No? Eso Sería La presión O el esfuerzo En el suelo Entonces Si este momento Es muy grande Este Esfuerzo En el suelo Va a ser Mucho mayor Al esfuerzo Admisible Del suelo ¿No? ¿Se acuerdan? Eso lo veremos En cimentaciones También Entonces Lo que conviene Hacer Es Peraltar Esa viga En vez de usar Una viga Delgadita Lo peraltamos Peraltamos Esa viga Entonces Mientras más Peraltada Sea Nuestra viga Esta va a ser Nuestra nueva viga ¿No? Entonces Mientras más Peraltada Sea nuestra viga El diagrama De momentos Flectores Va a disminuir Digamos Por acá Disminuye Su diagrama En momentos Flectores ¿Por qué? ¿Por qué Disminuye Su diagrama En momentos Flectores? Porque su comportamiento Va a disminuir A la flexión Y va a tender La deformación Por cortante Va a disminuir Va a disminuir Su diagrama En otros Flectores Pero va a incrementarse Sus deformaciones Por cortante Entonces A esto Se le podría llamar Viga de acoplamiento Entre dos muros Ya superalte No es H pequeño Si no digamos Va a ser un H Mucho mayor Este H Y ahora Si L Entre H Si eso Es Menor O igual Que 2 Ya no Podemos Diseñarlo De la misma Manera Que se diseña Una viga De concreto Armado Ya no ¿Por qué? Porque sus deformaciones Por cortante Van a hacer Que sus secciones Ya no permanezcan Planas Antes y después De la Flexión De la deformación ¿Se entendió Esta parte? Álvaro John ¿Se entendió Esta parte? ¿Cuál es la diferencia De ambas vigas? Ya Entonces Más que todo A este tipo De vigas Se les llama Vigas de acoplamiento Ya Entonces Las vigas De acople Con una relación De aspecto Luz libre Entre el peralte Menor que 2 Y con una fuerza Cortante Que va a exceder Este valor Que sería 033 Área 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 de corte Del alma Raíz cuadrada F'c Esto está En megapascales Aproximadamente En kilogramos Por centímetro cuadrado Sería 100 Entre 980 90 100 Entre 9.81 Raíz cuadrada Aproximadamente Sería ¿Se acuerdan Del valor 0.53 Para el cortante Del concreto Lo multiplicamos Por 2 Sería 1.06 1.06 Área de corte Raíz cuadrada F'c En unidades De kilogramos Por centímetros Cuadrados Entonces Lo que indica Acá Es que Si El cortante Último El cortante Último De esa Viga Excede El doble De la resistencia Del concreto Debe reforzarse Con dos grupos De barras Que se crucen Diagonalmente Entonces En este tipo De vigas Digamos Esta es nuestra Viga de acoplamiento Entre dos muros Digamos Parte del muro Va a estar por acá Y la otra Y la otra parte Del muro Va a estar por allá Entonces Lo que indica La norma Es que Debemos Colocar Cuando el cortante Último Sea mayor O igual A dos veces La resistencia Del cortante Del concreto Eso es lo que Indica la norma Debemos Colocarle Refuerzo En diagonal Algo así Y algo así Como si fueran Dos Dos parrillas De vigas Refuerzo En diagonal Cuando su cortante Sea mayor A dos veces El cortante Del concreto Con dos grupos De barras Que se crucen Diagonalmente Colocados En forma simétrica Respecto Al centro De la luz Eso lo recomendar Para cualquier Relación de aspectos Si el cortante Nominal No debe Superponerse Mayor que No debe Superponerse Mayor a este Valor ¿No? Más o menos Sería Cien Entre 9.81 Raíz cuadrada 1.83 Aproximadamente Cinco veces La resistencia Del concreto Entonces Para cualquier Relación de aspectos Si el cortante Nominal No debería Considerarse Mayor a cinco veces La resistencia Del concreto Entonces El cortante Nominal Debe ser Menor Que Cinco veces La resistencia Del concreto Para cualquier Relación de aspecto Las vigas Las vigas De acople Reforzadas Con dos grupos De barras Que se crucen Diagonalmente Deben cumplir Con estos Requisitos Se debe Determinar Mediante El corte Nominal Debemos Determinarlo Mediante Esta expresión El corte Nominal Es dos veces ABD Esfuerzo De fluencia Seno Del ángulo Donde Alfa Es el ángulo De las barras Colocadas Diagonalmente Este Sería Mi ángulo Mi ángulo Alfa Entonces El seno De eso Lo multiplico Por el esfuerzo De fluencia Y por ABD Donde ABD Es el área Total En cada grupo De barras Colocadas Diagonalmente Entonces Su área De estas Barras Si yo leo Un corte Acá Una sección Eso debería ser Una sección Rectangular Con sus Fierritos ¿No? Entonces ABD Va a ser igual A la suma De estas cuatro Áreas ¿No? Sería Digamos Si colocamos Diámetros De cinco octavos De pulgada Cuatro varillas De cinco octavos De pulgada Su área Aproximadamente Debe ser Ocho centímetros Cuadrados ¿No? El esfuerzo De fluencia Generalmente Es cuatro mil Doscientos Y necesitamos Nuestro ángulo Alfa Por el seno Si ese ángulo Digamos Que esto fuera Treinta grados Podría ser O Bueno va a depender ¿No? Del ángulo Puede ser Treinta Veinte grados O simplemente Si esto mide La luz Mide el doble De De la altura Sería el arco tangente ¿No? Ya el ángulo Lo calculamos El ángulo Y con eso Calculamos La resistencia Nominal La cual Debe ser Menor A cinco veces La resistencia Del concreto Cada grupo De barras Colocadas Diagonalmente Debe consistir En un mínimo De cuatro barras Colocadas En dos O más Capas Ya hemos colocado Dos barras Cuatro barras Sería ¿No? En dos Capas Las barras Colocadas Diagonalmente Deben tener Anclajes En tracción En los muros Capaces De desarrollar ¿No? Es decir Que estas barras Deben anclar En los muros Acá deben anclar ¿No? Bueno Acá no se puede ver Muy bien Pero estas barras Anclan en el muro Y debe tener Una suficiente Longitud de desarrollo ¿No? Longitud de desarrollo Que se ve en el capítulo Doce De la norma De 060 Cada grupo De barras Colocadas Diagonalmente Debe estar Confinada Por estribos Cerrados En un Entonces ya tenemos Digamos Nuestras Nuestras Nuestra sección Y las barras En un núcleo El núcleo sería Del estribo ¿No? En la cara Externa Del estribo Este sería Nuestro núcleo En un núcleo Con lados Medidos Al exterior Del refuerzo Transversal No menor Que 0.5 B Del alma O B De la viga ¿No? Se refiere a que El núcleo Debería tener Esta es nuestra sección De viga De acoplamiento No es Otra Otra viga Esta es nuestra Viga de acoplamiento Y esta viga De acoplamiento Va a tener Una Base Y una Altura ¿No? Esta acá Esta viga de acoplamiento Entonces Estos Diagonales Deben tener Un núcleo Con unas ciertas Dimensiones Y esas dimensiones Deben ser Digamos Si le colocamos Un B1 O un B' Y un H' Entonces El H' Debe ser Mayor O igual A esta base Dividido Entre Dos O sea El 50% De la base De la viga Que indica En dirección Paralela Al ancho De la viga Y en la otra Dirección O sea El B' Debe ser Mayor A B entre 5 ¿No? 0.2 Entonces ya tenemos Las dimensiones De este De este núcleo De estas dos Dos refuerzos Transversales Diagonales ¿No? Entonces ya tenemos Las dimensiones En función Al peralte Y a la base De la viga De acoplamiento El desplazamiento Del refuerzo Transversal No deberá exceder Seis veces El diámetro De las barras Diagonales ¿Sí? Entonces si utilizamos Barras de 5 octavos Seis veces El diámetro Sería De 5 octavos El diámetro Sería 2.54 Por 5 octavos Y por 6 veces Sería algo De 10 centímetros Se podría decir El desplazamiento No deberá exceder 6 veces El diámetro De la barra O los 10 centímetros Que hemos calculado ¿No? Adicionalmente No debe Proveer Refuerzo Paralelo Y transversar Al eje Longitudinal De la viga Con una cuantía Mínima En cada dirección De 0.25 0.0025 Entonces Se debe proveer De refuerzo Paralelo Y transversal Al eje Longitudinal De la viga Es decir Que muy aparte De estos dos Refuerzos En diagonal Debemos Colocar Refuerzo Paralelo ¿No? Así Tanto Horizontal Como Vertical Entonces Ahí estaría Ya nuestra Viga De acople Y la cuantía En cada dirección Es 0.25% ¿No? Y el espaciamiento Máximo 25 centímetros Entre Barras ¿No? Este de acá Debería ser Máximo Máximo O menor Igual A los 25 Centímetros Tanto Vertical Como Horizontal Y ya Algo así Va a quedar Nuestra viga De acoplamiento Vamos a tener Estos dos Que ya tenemos Las dimensiones Refuerzo Horizontal Y vertical Alternativamente El armado Especificado Acá En C El armado De la viga De acople Podrá proveerse Refuerzo Transversal De confinamiento En la totalidad De la longitud De la viga Que satisfaga Lo dispuesto En 21 6.4.1 Bueno Eso se refiere A lo que es vigas ¿No? Con un espaciamiento Que no exceda Las seis veces El diámetro De las barras Diagonales ¿No? O sea Los 10 centímetros Ni 15 centímetros Y con estribos Suplementarios Espaciados A no más De 20 centímetros Horizontal O vertical También Su cuantía Y diámetro Mínimo De media pulgada Para este Refuerzo De acá Esta es Otra Distribución 21.6.4.1 Eso se refiere A 21.6.4.1 Prácticamente Se refiere A El refuerzo Transversal Bueno Como si fuera Una columna ¿No? El refuerzo Mínimo Transversal De una Columna Este de acá Esta fórmula Tenemos que usar Esa Y este de acá Eso Lo hemos hecho En columnas ¿No? ¿Se acuerdan? Entonces Como mínimo Debe ir Ese Ese refuerzo Transversal Tanto Horizontal Como vertical Con sus grafas A cada 20 centímetros Pero esto es Un refuerzo Alternativo Lo normal Es colocarlo Así Básicamente Acá No hay Diseño Simplemente Es Hacer caso Al reglamento Si cumples Estas dos Condiciones La primera Condición Es tu relación De aspecto Que debe ser Menor que 2 La luz Entre el peralte Y El cortante Provocado En esa viga Debe ser Mayor A dos Vecis El cortante Debe ser Mayor A dos Vecis La resistencia Del Concreto Si tenemos Esos dos Valores Ya tenemos Que hacer Caso A lo que Indica El reglamento De acuerdo Acá no Trabajamos En función De Área De acero Simplemente Es hacer Caso A lo que Indica El reglamento Pero Eso es Muy Relativo ¿No? ¿Cómo Estamos Seguros De que Esta sección O lo que Indica El reglamento Es suficiente ¿Cómo Podemos Estar Seguros? Prácticamente El reglamento Nos está Dando Algo Mínimo O algo Se podría Decir Algo Conservador Tal vez Colocándole Menos Refuerzo Menos Cumpla ¿No? ¿Cómo Podemos Saber Eso? El reglamento No lo Indica Solo da Ciertas Condiciones Ciertas Ciertas Ciertos Criterios Ciertas Cosas ¿No? Que debemos Colocar Entonces Para Tener Una Certeza De Cuánto Cierro Debería Ir Realmente Porque Eso No lo Indica El reglamento Tenemos Que Hacer Modelos Puntal Tirante ¿De acuerdo? Modelos Puntal Tirante Y La Norma No Especifica Ese Tipo Del Modelo Puntal Tirante Por eso Nos vamos A Ayudar De La Norma ACI Y Es El Siguiente Tema Que Vamos A Desarrollar Modelos Modelos Puntal Tensor O Puntal Tirante Y Un Ejemplo Del Diseño De Muros Con Aberturas Requisitos Del Reglamento Para El Concreto ACI 318 Este Capítulo Se Aplica Al Diseño De Miembros De Concreto Estructural O Regiones De Miembros Donde La Carga O Discontinuidad Geométrica Provoca Una Distribución No Lineal De La Deformación Unitaria Dentro De La Sección Transversal O sea Ya sea Debido A La Carga O A Su Forma Por Ejemplo Se Da El Caso En Ménsulas Estas Zonas No Cumplen Una Deformación Lineal ¿A qué Me refiero Con Deformación Lineal Me refiero A las Secciones Nosotros Vamos a Tener Nuestra Sección De Concreto Armado Con Fierritos Y Vamos a Tener Una Sección Esta Esa Esa Sección Digamos De Perfil No Entonces Sus Deformaciones Tanto Del Concreto Como Del Acero Son O Tienen Una Distribución Lineal ¿Se Acuerdan? Así Así es Nuestra Diagrama De Deformaciones Deformaciones Donde acá Vamos a Tener La Deformación Del Concreto Por acá Vamos a Tener La Deformación Del Acero La Deformación Del Concreto A Compresión La Deformación Del Concreto A Tracción Y La Deformación De La Cero A Compresión Digamos Deformación De La Cero A Compresión De Deformación De La Cero A Tracción Este Modelo Cumple Una Distribución Lineal Como Pueden Ver Una Recta ¿Qué Ocurre En Este Tipo De Casos Ejemplo De Ménsulas Ejemplo De Cuando Se Achica Una Viga Reducción De Vigas Aberturas En Vigas Peraltadas O En Muros ¿Qué Ocurre Ahí? Ocurre Que Esto Ya No Ocurre Ya La Distribución Ya No Es Lineal Vamos a Tener Nuestra Sección Nuestro Perfil Y La Deformación Del Concreto Puede Venir Así Y Tener Una Cierta Forma ¿No? Entonces Esto Ya No es Lineal No Es Lineal Y Si No Es Lineal No Vamos a Poder Determinar Las Deformaciones De Los De Más Casos Acá Determinar Las Deformaciones Es Fácil Porque Lo Hacemos En Función A Deformación Del Concreto Acá ¿Cómo Sería? Acá No Tienes La Menor Idea No No Puedes hacerlo Entonces Las Secciones No Permanecen Planas Antes Y Después De La Flexión Acá Entonces De Este Tema Vamos A Tratar Cualquier Miembro De Concreto Estructural O Región De Discontinuidad En El Miembro Se Puede Diseñar Modelando El Miembro O La Región Con Una Cercha O Lo Que Se Conoce Como Una Armadura Idealizada De Acuerdo Con Los Requisitos De Este Capítulo Entonces Vamos A Representar Estos Modelos Con Armaduras Por eso Fue Importante Hacer Análisis De Armaduras En El Primer Curso Las Zonas Sombreadas De Estas Figuras Muestran Las Discontinuidades Geométricas Típicas Regiones D Entonces Por ejemplo Esto es en un Apoyo Esta región Blanca Que ven Vendría A ser Una Región B Con B De Bernoulli Y esta Región Sombreada Vendría A ser Una Región D Con D Disturbada Disturbada Son Regiones D La Suposición Que las secciones Planas Permanecen Planas No es Aplicada En Estas Regiones D En general Cualquier Parte De un M De un Miembro Localizada Por Fuera De una Región D Se Denomina Región B Entonces Va a haber Regiones B Y Regiones D Las Regiones B Cumplen Con El principio De Bernoulli De que Las secciones Permanecen Planas Antes Y Después De la Flexión Y Regiones D O Regiones Disturbadas Donde No se Cumple Ese Príncipe El Método De Diseño Punta Intensor Como se Describe En este Capítulo Se Basa En La Suposición De que Las Regiones D Pueden Analizarse Y Diseñarse Utilizando Una Sercha Hipotética Con Uniones Articuladas Compuestas Por Puntales Y Tirantes Conectados En Los Nudos Entonces Lo Vamos a Hacer Mediante Armaduras El Modelo Puntal Tensor Consiste En Puntales Y Tensores Conectados En Zonas Rodales Para Formar Una Sercha Idealizada Acá Tenemos Un Elemento Podría Ser Una Viga De Gran Peralte Si se dan cuenta Su Altura Es muy Grande En Comparación Con Su Longitud Que Podría Representar También Un Muro Un Muro Bajo Entonces Podemos Idealizarlo Si Aplicamos Una Carga Punctual P Y Tenemos Dos Apoyos Se Puede Idealizar La Carga P Va A Ir Hacia Acá Y Hacia La Otra Esquina Entonces Estas Dos Vendrían A ser Los Puntales Y El De Abajo Vendría A ser El Tirante Ya Tendríamos Una Armadura De Tres Lados Prácticamente Con Sus Apoyos Esta Cercha Idealizada Los Puntales Son Los Elementos Sin Compresión Y Los Tensores Son Elementos A Tracción Y Los Nodos Son Las Uniones De Las Cerchas Hay Un Nodo Dos Nodos Tres Nodos Dos Puntales Y Un Tensor El Proceso De Diseño De Un Modelo Puntal Tensor Para Resistir Las Fuerzas Impuestas Que Actúan Sobre Una Región D Se Denomina Es Cuatro Pasos Tenemos Que Definir Y Aislar Cada Región D Vamos Aislar Cada Región D Después Calculamos Las Fuerzas En Las Fronteras De Cada Región D Después Vamos A Seleccionar Un Modelo Y Calculamos Las Fuerzas Resultantes De Los Puntales Y Los Tensores Donde Los Ejes De Los Puntales Se Se Seleccionan Para Que Coincidan Con Los Ejes De Los Campos De Compresión Y De Tracción Y Finalmente Diseñamos Los Puntales Diseñamos Los Tensores Y Los Nodos De Tal Manera Que Tengan Una Suficiente Resistencia El Diseño Es Por Resistencia Los Anchos Efectivos De Los Puntales Y Las Zonas Nodales Se Determinan Considerando Las Resistencias Efectivas Del Concreto Tenemos Que Tener Unas Ciertas Resistencias Que Que Lo Vamos A Definir Más Adelante Y El Refuerzo Para Los Tensores Se Diseña Considerando También Más Adelante Lo Veremos Y Tiene Que Tener Una Suficiente Longitud De Anclaje Entonces Para Determinar La Geometría De La Sercha Se Deben Considerar Dimensiones De Los Puntales Tensores Y Las Zonas Nodales Nosotros Vamos A Tener El Eje Prácticamente Y Lo Único Que Tenemos Que Calcular Es El Ancho Que Ancho Debe Tener Esta Este Elemento De Sercha Y Lo Vamos A Calcular En Función A Mi Ancho Nodal Esto Es Lo Más Común Debemos Tener Tan Solo Tres 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 Fuerzas En Cada Nudo Puede Ser Tracción Compresión Una De Las Dos Si Hay Más De Tres Fuerzas Se Puede Simplificar Los Modelos Que Tenemos En Cada Nudo Son Los Siguientes Puede Haber Compresión Compresión Y Compresión Donde El Concreto Acá Definitivamente Va a Ser Más Resistente Porque Está Comprimido Totalmente Comprimido También Puede Haber Compresión Compresión Y Tracción Este Nudo Va a ser Un poco Más Débil Un poco Menos Resistente Y Puede Haber Dos Tracciones Y Una Compresión En Este Caso Este Nudo Ya Es Muchísimo Más Débil Menos Resistente El Ángulo Entre Los Ejes Debe Ser Mayor Que 25 Grados Este Angulito Que Van A Formar Los Punta Y Tirantes Debe Ser Mayor A 25 Grados Ahora Las Vigas Que Vamos A Diseñar Mediante Este Método Punta Tensor Deben Cumplir Todo Lo Que Indica El Capítulo De Vigas Y Las Ménsulas También Deben Cumplir Todo Lo Que Indica El Capítulo De Ménsulas Y Las Cartelas También Las Vigas Acarteladas Con Una Relación De Luz Menores Que Dos Deben Cumplir Con Esta Ecuación También Eso Esto es Para El Caso De Vigas Y El Caso De Ménsulas Ahora La Resistencia De Diseño Nuestro Diseño Va a ser Por Resistencia Por Lo Tanto Necesitamos Reducir Nuestra Resistencia Nominal ¿Y Qué Factor De Reducción Vamos A Utilizar Vamos A Utilizar Lo Que Indica El Reglamento De La CI Acá Indica Puntales Tensores Zonas Nodales Áreas De Apoyo De Acuerdo Al Capítulo 23 Que Es El Modelo Puntal Tensor Debemos Utilizar Un Phi De 0.75 De acuerdo Tanto Para Puntales Tensores Y Zonas Nodales Debemos Asegurarnos Que La Resistencia Nominal Reducida Debe Ser Mayor Igual A La Fuerza Actuante Última Al Amplificar Ahora Veamos La Resistencia De Los Puntales Simplemente La Resistencia Sería La Resistencia Nominal Va Ser Igual Al Esfuerzo Del Concreto Efectivo Por Su Área A Compresión Del Puntal ACS Vendría A ser Área Compresión Del Puntal O El Área Transversal Del Puntal S Vendría A ser Strut Puntal En este Caso Sería Un Puntal Sin Refuerzo Longitudinal Y Cuando Tengamos Puntales Con Refuerzo Longitudinal Simplemente Le Agregamos El Área De Acero Por Su Esfuerzo Del Acero Donde El Esfuerzo Nominal Del Puntal En este Caso Sería El Esfuerzo Nominal Es El Menor Valor De Los Extremos Del Puntal Porque Ambos Extremos Tal vez Tengan Distintas Secciones Y Debemos Tomar El Menor Para Simplificar El Esfuerzo Del Acero A Compresión Puede Ser Igual Al Esfuerzo De Influencia Entonces Ya Vamos A Tener Con Esto Nuestra Fuerza Nominal Esa Fuerza Nominal La Debemos Reducir O Para Hallar Esa Fuerza Nominal Necesitamos El Esfuerzo De Compresión Efectivo Y El Esfuerzo De Compresión Efectivo Va Ser Igual A 0.85 Beta Su Strut O Beta Del Puntal Por El F Prima C Entonces Para Determinar Este Esfuerzo Del Concreto Efectivo Utilizamos Esta Fórmula Y Para Hallar Esta Fórmula Necesitamos El Beta Y El Beta Va A Depender Del Puntal Si Nuestro Puntal Tiene Una Sección Transversal Uniforme A Lo Largo De La longitud Van Haber Zonas Por Ejemplo En Una Viga En La Parte Superior Es Compresión Y No Varía Su Espesor El Beta Su S Vale 1 Ahora Para Puntales Ubicados En Regiones Donde El Miembro Donde El Ancho Del Concreto A La Mitad Del Puntal Es Mucho Mayor Que En Sus Extremos Un Ejemplo Era Este Caso Donde El Ancho En La Mitad Es Mucho Mayor Este Ancho Es Mucho Mayor Que El Extremo Se Coloca 0.75 Si Cumple Con 23.5 Lo Vamos a Ver Más Adelante ¿Por qué Ocurre Esto? ¿Por qué Creen Que No Es 1? Si Tenemos Mayor Área Incluso ¿No? O sea Nosotros Realmente Deberíamos Tener Una Mayor Área ¿No? Porque El Ancho Del Punto Al Se Va Incrementar En El medio Lo Que Pasa Es Que Esta Zona Está Comprimida Pero Esta Zona De Acá Está Traccionada O sea Nosotros Vamos a Tener Así Nuestro Elemento Y Este Este Acá Va a Ser Nuestro Puntal Y Más o O No Se Va a Formar Así ¿No? Como Una Botella Si Fuera Un Muro Sería A Ver La Fuerza Iría Así ¿No? Si La Fuerza Va Acá Vendría Así Y Sería Así ¿No? Este Es El Puntal Acá Se Comprime Pero En la Otra Dirección Se Tracciona Tracción Compresión Compresión Puntal En la Otra Dirección Debería Ser Un Tirante Pero No Hay Un Tirante ¿Qué Es Lo Que Pasa Que Esta Tracción Va Agrandar Este Espacio Lo Está Traccionando El Concreto Está Comprimido Pero A la Vez Está Traccionado Esto Es Algo Un Poco Difícil De Entender El Concreto Está Comprimido Y A la Vez Traccionado Por Lo Tanto Si Nosotros Hacemos Un Diagrama Esfuerzo De Formación Del Material Este Sería Mi Diagrama De Un Concreto Esfuerzo De Formación No Confinado ¿Se acuerdan? Yo voy a tener Mi Esfuerzo Del Concreto Y Mi De Formación Del Concreto ¿No? Entonces Esto Es Cuando Está Totalmente Comprimido ¿No? En un Ensayo Tiaxial Prácticamente Pero En este Caso Hay una Tracción Entonces Esa Tracción Va a ser Que mi Concreto Ya no Tenga Esa Curva Si no Va a Tener Una Curva Menor Es decir Su Resistencia Disminuye ¿De Acuerdo? Por eso Ocurre Este Valor De 0.75 Hay una Disminución En la Resistencia Del Puntal ¿De Acuerdo? Esa es más o menos La explicación Ahora Cuando Se Coloca Refuerzo De Confinamiento A lo Largo Del Puntal El Ejemplo Que Hemos Visto Es La Viga De Acoplamiento Los Puntales Están Confinados ¿No? Y Sus Efectos Se Encuentran Documentados En 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 Valor En Valor Incrementado ¿No? Se Podio Se Puedo Utilizar Un Valor Incrementado Es decir Podemos Utilizar Un Valor Mucho Mayor Que El Esfuerzo Del Concreto Efectivo El Refuerzo Que Atraviesa Los Puntales En Forma De Botella Para Los Puntales En Forma De Botella Diseñados Usando 075 El Eje Del Puntal Debe Ser Cruzado Por Refuerzo Diseñado Para Resistir La Fuerza De Tracción Se Puede Suponer Que La Fuerza En Compresión Se Expande En Dos Puntales Con Una Pendiente 2 A 1 Más O Menos Va A Ocurrir Esto El Ancho De Acá Se Va Expandir A Esta Relación 1 A 2 Con Esa Pendiente El Refuerzo Debe Desarrollarse Más Allá Bueno Es Longitud De Anclado La Resistencia Si es Menor A Las 6 Mil Libras Por Pulgada Cuadrada Se Admite Que Los Requisitos Estos De Acá Se Cumplan Colocando Un Refuerzo Transversal Que Atraviesa El Punto Calculado De Acuerdo Con La Siguiente Expresión Entonces Este Refuerzo Perpendicular Y Paralelo A Un Elemento Va A Darle Mayor Resistencia A Nuestro Punto En Caso No Cumpla Entonces El Área De Acero Colocado Vendría A Ser Esta De Acá Y Ahí Necesitamos Alfa Los Ángulos Para El Aporte Del Acero Este Este es El Refuerzo Que Va Atravesar Los Puntales En Diagonal Y El Refuerzo Del Puntal Debe Colocarse Dentro Del Puntal Paralelo Al Eje Del Puntal El Refuerzo En Compresión Del Puntal Debe Anclarse También Nuevamente Y Los Estribos Deben Cumplir Con Los Requisitos De Espaciamiento Esto Más Que Todo Es Un Ejemplo Sería La Vida De Acoplamiento Que Va A Tener Sus Dos Diagonales Ahora Para Los Tensores Ya Hemos Hablado De Los Puntales Ahora Vamos A Hablar De Los Tensores La Resistencia Del Tensor Se Calcula Simplemente Área De Acero Por El Esfuerzo De Fluencia Esta Parte Se Refiere Al Concreto Presforzado En Nuestro Caso Es Un Elemento De Concreto Armado No Es Necesario Esta Parte Entonces Simplemente La Resistencia Nominal De Nuestro Tensor Va A Ser Igual Al Área Del Acero Colocado Por El Esfuerzo De Fluencia Bueno Acá ya habla Del Detallado De Estos Tensores Más o Menos Que Especimiento Deben Tener El La Longitud De Anclaje Que Debería Tener También Y Ahora Ya Hemos Hablado De Los Puntales Ya Hemos Hablado De Los Tensores Y Ahora Vamos A Hablar De Los Nodos Las Zonas Nodales Entonces Como ya les Indiqué Va a depender Mucho De Que Fuerzas Actúan En Un Nodo En Un Nudo Entonces También La Resistencia Nominal Va a ser Igual Al Esfuerzo Del Concreto Efectivo Por Su Área Del Nodo Donde El Esfuerzo Del Concreto Efectivo Va a Depender De Un Beta Su N Donde Beta Su N Está Con Esta Tablita En Este Caso Si El Nodo Está Limitado Por Puro Puntal Es decir Compresión 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 Como Estaba Indicado Acá Estos Son Los Nodos Si Tenemos Este Caso La Resistencia Del Nodo Será Mucho Mayor A Esta Resistencia Donde Acá Ya Hay Dos Tracciones Por Lo Tanto Si Tenemos Compresión 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 Beta Su N Vale 1 Beta Del Nodo Si Tenemos Compresión Compresión Y Un Tensor Beta Su N Vale 0.8 Y Si Tenemos Dos Tensores Y Una Compresión Beta Su N Vale 0.6 El Área De Cada Zona Nodal Debe Tomarse Como El Menor Del Área De La Cara De La Zona Nodal Perpendicular A La Línea De Acción Va a Venir Un Tán Sub Área Perpendicular O El Área De Una Sección A Través De La Zona Nodal Tomada En Forma Perpendicular De La Línea De Acción De La Fuerza Resultante Eso lo veremos Con Más Ejemplo